No puedo más Con esta falsedad Me dejaste con esta confusión Y me dijiste adiós Y ahora no puedo más Ahora estoy pagando Con esta soledad Me dejaste con esta confusión Y me dijiste adiós Y ahora no puedo más Porque en mi vida Tratas de maltratarme Y tú y yo bien sabemos Y nos damos los dos Ese amor puede matarte No puedo más Con esta falsedad Con esta falsedad Me dejaste con esta confusión Y me dijiste adiós Y ahora no puedo más Porque en mi vida Tratas de maltratarme Y tú y yo bien sabemos Y nos damos los dos Este amor puede matarte ¡Sí, la angustica! Me está doyendo el alba Desde que te pareciste Y tú y yo bien sabemos Y nos damos los dos Muchísimas gracias a todos mi gente Que nos siguió una transmisión Ese amor puede matarme Gracias Nosotros somos los tiranos de niños Gracias mi gente Gracias